Te toca, yo recuerdo bien, las imágenes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, el famoso caso de Maradona, gringo. Sí, fue un caso... ¿Fue tan traumático para el grupo, gringo? Yo recuerdo las imágenes cuando ustedes llegan, aterrizan y van al estadio, se veían todos como oídos, gringo. Sí, porque fue un golpe fuerte, porque él venía trabajando muy bien, le hacía doble turno, estuvo con nosotros en Newville y él le había adelgazado mucho, estaba muy flaco y le engordan un poco más en la selección. Y también era un negocio para FIFA y para todo, que Maradona esté en un Mundial. Bueno, él siempre lo dijo, me cortaron las piernas. ¿Cuántos años duraste con Rubén? Muchísimo, 2013, 2014. Porque mientras que estamos... Bueno, la última vez fue cuando Rubén agarró el Atlas acá. Exacto. Que, bueno, hubo un problema ahí y yo no fui. ¡Ah, claro! ¡Ya me acordé! ¿Qué habrá pasado? Porque el proceso de Tata arrancó muy bien hasta el tema de la pandemia, hasta cuando vienen aquellos partidos en Europa. ¿Algo pasa ahí? ¿El equipo se sale del nivel que le habíamos visto en los dos primeros años y después ya no se pudo? ¿Qué análisis sacaron ustedes, gringo? Mirá, nosotros llegamos bien los primeros partidos, los primeros torneos, como dijiste vos, pero en el Mundial no llegamos bien. Llegamos con lesionados, con gente que eran pesada para el grupo, para el campo de juego, para el juego, y no llegaron bien físicamente, llegaban golpeados, lastimados. Y para nosotros no llegamos bien, ni mentalmente ni físicamente, por la cantidad de lesiones que venían desde afuera, no eran nuestros, porque nosotros tratábamos de recuperarlos. ¿Se equivocaron dejando fuera a Chaquito, Lainez y el Chiquito de Pachuca, o no? Mirá, lo que pasa es que se habla mucho del Chaco Jiménez. ¿Por qué los expuso la federación a ustedes, cuerpo técnico, a traerlos y que salieran en un aeropuerto repleto de aficionados iracundos? Sigo sin entender esa parte, gringo, cuéntame. No, nosotros tampoco, porque nosotros siempre cuando llegabas al aeropuerto vos salías por puertas alternas. Me parece, gringo, para todos ustedes un golpe muy duro, ¿no? Para el profe, el profe lo vi al final del partido, la verdad, muy abatido. Sí, triste, porque nosotros pensamos que podíamos hacer mucho mejor papel, porque en definitiva no teníamos que pelear por el quinto partido, a veces llegamos al quinto partido. El fracaso nuestro fue no ganarle a Argentina. El fracaso nuestro fue no ganarle a Argentina.